En un mundo en constante evolución, el avance y el desarrollo han transformado la historia. En Zipe, formamos parte de ella desde hace más de 40 años. Lo que comenzó siendo una simple idea, hoy es una realidad. Un software BIM al alcance de todos. Creemos que la innovación nos acerca a un futuro más eficiente, transformando ideas en soluciones sencillas que nos encaminan a lugares antes inalcanzables. Hemos llegado a cada rincón del mundo, y con presencia en más de 100 países, personalizamos nuestras soluciones para cubrir cualquier necesidad. Cada historia es única, desde el más pequeño detalle hasta la obra más destacada. Somos el impulso que te ayuda a construir la tuya, brindándote seguridad, productividad y rentabilidad en tu proyecto. Nuestro equipo es el corazón de Zipe. Trabajamos para ofrecer la máxima calidad, el mejor servicio y una atención personalizada con un claro objetivo. Superar nuestros milites. Zipe es más que tecnología. Somos un referente en la digitalización del sector de la ingeniería, arquitectura y construcción. Cada día es una oportunidad para dar forma al futuro que imaginamos. ¡Construyámoslo juntos! ¡Construyámoslo juntos! ¡Construyámoslo juntos! ¡Construyámoslo juntos!